hola socráticos cómo están todos ustedes espero que bien hoy día es 19 martes 19 de enero del 2021 ya y estoy empezando con pruebas para grabar las guitarras así es que ahora les voy a mostrar un poco lo que tengo aquí el despelote me pillaron con todas las porno pedales viendo aquí voy a revisar varios pedales de distorsión y voy a probar con esa guitarra voy a grabar el primer tema pero hoy día no voy a grabar el primer tema voy a probar sonido nomás a ver si me decido por algo lo curioso es que para este disco voy a grabar con con distintos amplificadores así que este primer tema lo voy a grabar decidí ya grabarlo con este amplificador con el pv-ray 158 la idea era grabar cada tema porque son 5 temas los que voy a grabar en total y la idea es grabar los 5 temas cada uno con uno de los amplificadores que tengo tengo justo 5 amplificadores son 5 temas entonces este amplificador tengo que usarlo para un tema así o si esa es la idea eso voy a hacer hoy día así es que quédense a escuchar un poco esta no es la grabación definitiva es una grabación de ponerlo y Gracias por ver el video. 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 Este pedal, mira, algún día voy a hacer un review de cada uno de estos pedales, se los prometo. Pero hay unos pedales súper entretenidos aquí.